Walter amigos estuve manejando una pick up compacta y ya les voy a mostrar y ya les voy a contar mis impresiones pero antes quería hablar una cosita que tiene que ver con el quit eléctrico quit y tech es como lo denomina renault y hace un tiempo yo les conté que salía una preventa en diciembre salió una preventa cuyo precio no fue informado fue justo después de las elecciones y todo lo demás bueno ahora renault confirmó el precio de casi 28 millones de pesos para el quit eléctrico tema decir guau cuánto sale el crédito pero hay que tener en cuenta como lo contamos la semana pasada que los autos más económicos del mercado argentino rondan los 16 17 18 y 20 millones de pesos o sea 28 millones no es tanto si tenemos en cuenta que los autos eléctricos siempre salen más caros por ejemplo un nissan lip sale 100 mil pesos o sea realmente muy alto este es un precio que me parece que es bastante competitivo es muy parecido al quit la carrocería es igual que el quit que conocimos acá que se vendía en brasil pero éste viene desde china y tiene un poco más de equipamiento 6 aéreos por ejemplo entre entre las cosas que tiene y bueno y es eléctrico este quit eléctrico está pensado obviamente para la ciudad y una autonomía de casi 300 kilómetros se puede cargar en una estación que se que se coloca en la casa en lo que se llama un wallbox o en una estación de estas nuevas que están apareciendo de cara como las que tiene efecto por ejemplo así que como precio de referencia a la venta oficialmente va a llegar en el mes de marzo ahora lo que les decía Chevrolet montana es la pica que estuve manejando este modelo ya se lanzó el año pasado pero se vio muy poco en la calle porque han entrado muy pocas unidades esperamos que en el próximo tiempo empiecen a llegar más unidades la verdad es que me gustó bastante originalmente cuando se presentó de confesar que el diseño no me generaba como gran cosa ahora sí me pareció en vivo me gustó un poquito más sobre todo este frontal y el tamaño también está bueno para la mayoría de los usos que le da la gente de tipo de pica es un poco más grande que una estrada pero a la vez más chica que una toro por ejemplo lo cual está muy bien también me gustó muchísimo la mecánica tiene un motor 1.2 turbo de 132 caballos realmente le mueve muy pero muy bien esta pica es compacta es ágil y rápida hay que decir que es rápida y consume muy poco combustible así que en general me gustó mucho y también por supuesto esta propuesta de caja de carga que es distinta a las camionetas tradicionales porque esta lona marítima que casi no le entra agua se puede comprar como opcional un separador para poner las cosas más o menos para el uso de un auto mucha gente usa esta pica como equivalente a un auto y bueno me parece que hay apunta llena de motos con esta montana que se fabrica en brasil y que como les digo espero que se comience a ver un poco más por las calles de argentina mi nombre es mauro